¡Suscríbete al canal! Al nombre de Cristo sea toda la gloria. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Dios le bendiga. Dios le guarde de una manera especial. Gloria al nombre del Señor. Le habla su hermanita Yarisa de Jesús. Aleluya. Dios le bendiga. Dios le guarde de una manera especial. Gloria al Señor. Mi nombre es Yasmín. En esta noche le vamos a hablar una palabra de parte del Señor. Amén. Amén. Gloria al nombre del Señor. Dios bendiga a cada persona que se va conectando. Gloria a Cristo. Aleluya. Yo sé que yo no soy nueva. Aleluya. Gloria al Señor. En este canal estamos aquí. Dios le bendiga de manera especial. Gloria al nombre del Señor. Lo vamos a dejar dirigir por Dios, por el Espíritu Santo, por el Señor. Aleluya. Para que usted sea edificado en este momento. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Cristo. Y vamos a leer la Biblia. Gloria al Señor. En el libro de Génesis. Dios bendiga a cada persona que se va conectando ahí. Gloria al nombre del Señor. Y Dios bendiga a mi hermanita Yasmín que me acompañe en esta noche. Y Dios bendiga a mi hermano Steven Javier de manera especial. Amén. En Génesis. Gloria al nombre del Señor. Capítulo 12. Gloria a Cristo. Aleluya. Verso 7. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Es un verso corto. Gloria al nombre de Jesús. Pero de ahí empezaremos a dar la palabra. Dios le bendiga a todos. Amén. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Génesis capítulo 12. Verso 7. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aleluya. Dice así. Y apareció Jehová Abraham. Y le dijo. A tu descendencia daré esta tierra. Gloria al nombre del Señor. Amén. Amantísimo Dios. Te agradecemos por tu palabra. Porque tu palabra. Porque tu palabra hay vida. Porque tu palabra. Señor. Aleluya. Son como pan al hambriento. Como agua al sediento. Gracias por tu palabra. Señor. Yo te pido que en el nombre de Jesús. Esta palabra sea de bendición para cada persona que la va a escuchar. Que la esté escuchando en este momento. Yo te pido. Señor amado. Que todos salgan modificados. Aleluya. Señor amado. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias por este momento. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Y quiero estar hablando en esta hora, Gloria al Señor, con un tema un poco sencillo, Gloria a Cristo, que usted quizás ha escuchado, Gloria al nombre del Señor, Aleluya, Gloria a Cristo, Aleluya, vamos a hablar con el tema, Gloria al nombre del Señor, vamos a predicar con el tema una palabra que me persigue, Gloria al nombre del Señor, Aleluya. Yo quiero hacerte una pregunta, Gloria al nombre del Señor, Aleluya, tú que estás ahí me estás escuchando, Aleluya, yo quiero, Gloria al nombre del Señor, Aleluya, que pongas amén ahí, si Dios te ha dado una palabra, Gloria al nombre del Señor, Aleluya, Gloria a Cristo, que aunque tú has salido corriendo en momentos determinados, esa palabra te persigue, Gloria al nombre de Cristo, Aleluya, yo no sé, a todos Dios no le da una palabra, Gloria al nombre del Señor, a todos Dios no le promete cosas, Oh, Gloria al nombre del Señor, Aleluya, Gloria a Cristo, Aleluya, hay que esperar en Él porque Él se va a glorificar, Gloria al nombre del Señor, Aleluya, y quiero empezar a hablarte, Gloria al Señor, de nuestro hermano Abraham, la Biblia dice que Abraham, Gloria al nombre del Señor, Dios lo llama y le dice que salga de su tierra y de sus parenteras, Aleluya, Gloria al nombre del Señor, a la tierra que yo te mostraré, Gloria al nombre del Señor, Aleluya, Aleluya, hablarte de Abraham es hablarte de un hombre de fe, Gloria al nombre del Señor, Aleluya, porque Abraham, Gloria al nombre del Señor, Aleluya, en el libro de los hebreos, Gloria al Señor, en los historiadores de la fe, los héroes de la fe, Aleluya, nuestro hermano Abraham es mencionado, Gloria al nombre del Señor, Aleluya, y la Biblia habla, Gloria al Señor, que el apóstol hablándole a los hebreos dice, hablando de la fe, dice Gloria al nombre del Señor, que Abraham, Aleluya, salió, Aleluya, de su tierra y de su parentera, Aleluya, a un lugar que no sabía, Gloria al nombre de Cristo, Oh, Gloria al Señor, pero ahí, Aleluya, habla Abraham acerca, Gloria al Señor, Aleluya, habla el apóstol, perdón, acerca de que Abraham, Aleluya, Gloria al Señor, salió creyendo, Gloria al Señor, Aleluya, que iba a llegar a un lugar, Gloria al Señor, Aleluya, determinado, porque Dios le dio esa palabra, Gloria a Cristo, Oh, Gloria al nombre del Señor, y dice la Biblia, Gloria al Señor, Aleluya, que Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentera, y de la casa de tu padre, a la tierra, que yo te mostraré, Gloria al nombre de Cristo, Aleluya, y dice, Gloria al Señor, que él dice que, Aleluya, salió, Aleluya, dice que dejó su padre, dice que dejó, Gloria al nombre del Señor, Aleluya, y dice que salió, Aleluya, Aleluya, obedecer esa palabra que Dios le dio, Oh, Gloria al nombre del Señor, dice que salió, Aleluya, dice que tomó su esposa, y dice que empezó a caminar, Gloria al nombre del Señor, Aleluya, como Jehová había dicho, Gloria al nombre del Señor, dice que tomó a su mujer Sara, Oh, Gloria al nombre del Señor, dice que tomó a su sobrino Lot, Oh, Gloria al nombre del Señor, y dice que empezó a caminar, Gloria al nombre del Señor, Aleluya, para salir, para ir a tierra de Canaán, Gloria a Cristo, una palabra que me persigue, Gloria al Señor, y dice que Jehová le dijo a Abraham, Gloria al nombre del Señor, Ten por cierto, Aleluya, que a tu descendencia daré esta tierra, Gloria al nombre del Señor, Aleluya, pero Abraham empezaron a pasarle cosas, Gloria al nombre de Cristo, a suceder cosas, Gloria al Señor, Aleluya, y Abraham, Aleluya, en un momento, Aleluya, determinado, pudo decir, Gloria al nombre del Señor, bueno, Aleluya, esto no es así, esto no va a suceder, Gloria al nombre del Señor, pero Dios, Gloria al Señor, Aleluya, le hizo entender que todo lo que él cumple, lo promete, una de las cosas, Aleluya, una de las cosas contundentes que le pasó a nuestro hermano Abraham, fue que Abraham, Gloria al nombre del Señor, Dios le dijo que le iba a dar su hijo, Gloria al Señor, Aleluya, Aleluya, pero Abraham ya estaba avanzado en edad, Gloria al nombre del Señor, Aleluya, oh Gloria a Cristo, Aleluya, en un momento determinado, Gloria al Señor, Aleluya, está preguntando por nuestro hermano Steven, recuerde que nuestro hermano Steven, Gloria al Señor, eh, está en reposo, porque nuestro hermano Steven, se sacó una muela, hermano, y está en reposo, Gloria al Señor, Aleluya, en descanso también, Gloria al nombre del Señor, porque aunque predico ahorita, Gloria al Señor, Aleluya, debe descansar, Amén, Aleluya, pero estamos aquí compartiendo con ustedes, Amén, Gloria al nombre del Señor, que bendiga a Marta Nina, Gloria a Jesús, Aleluya, de manera en especial, Aleluya, y dice la Biblia, Gloria al Señor, que Dios bendiga a Abraham, Gloria al Señor, con su hijo, Gloria al nombre de Cristo, Gloria al Señor, porque Dios se lo había prometido, Gloria al Señor, Dios le había prometido que le iba a dar su hijo, Gloria a Cristo, Aleluya, pero pasan tantas cosas, Aleluya, y muere Abraham, y empiezan a surgir, Gloria al nombre del Señor, Aleluya, a sus descendientes, Gloria a Cristo, Aleluya, pero los descendientes de Abraham, Gloria al nombre del Señor, estaban, Aleluya, como extranjero, Gloria al nombre del Señor, en esa tierra, Aleluya, Gloria a Cristo, y empezó, Gloria al Señor también, Aleluya, Aleluya, Isaá, Gloria al Señor, los descendientes de Isaá, Aleluya, hermano, y empezaron cada uno de ellos a surgir, Aleluya, Aleluya, a tener descendientes, Gloria al Señor, Aleluya, hasta llegar, Gloria al nombre del Señor, a Jacob, Aleluya, y dice que Jacob, Gloria al Señor, Dios se le aparece, y también le dice, Gloria al nombre del Señor, Aleluya, lo que le dijo Abraham, Aleluya, Aleluya, que su pueblo estaría, Aleluya, como extranjero, Gloria al nombre del Señor, Aleluya, Aleluya, en la tierra, Gloria al Señor, en una tierra, pero que, Aleluya, Gloria al nombre del Señor, Dios se glorificaría, porque ya Dios le había prometido, Gloria al Señor, Aleluya, ya Dios le había dicho, Gloria al nombre del Señor, que le daría a una tierra, Gloria al Señor, para que ellos habitaran en ella, una tierra que fluía a leche, que fluía a miel, Gloria al Señor, Aleluya, una tierra fructífera, Gloria al nombre del Señor, Aleluya, Aleluya, y dice que Gloria al nombre del Señor, Jacob, Aleluya, tiene una experiencia tremenda con Dios, Gloria al nombre del Señor, después que Jacob, Gloria al nombre de Cristo, se levanta, que los hijos de Jacob empiezan a nacer, Gloria al nombre de Cristo, Aleluya, dice la Biblia, Gloria al Señor, que Jacob, Gloria al Señor, Aleluya, muere, Aleluya, y el pueblo queda cautivo, Gloria al nombre del Señor, Aleluya, Gloria a Cristo, Aleluya, y dice que también José, Aleluya, que era el hijo, Gloria al Señor, de Jacob, dice que también muere, y el pueblo queda, Gloria al Señor, Aleluya, cautivo, Aleluya, en Egipto por Faraón, Gloria al nombre del Señor, Aleluya, yo me imagino ver, Aleluya, todos esos que estaban ahí, en ese pueblo, Gloria al Señor, pensando que la palabra que Dios, Aleluya, le había dado, no tenía resultado, Aleluya, y se habían olvidado de eso, Gloria al Señor, Aleluya, ellos no sabían, ellos no entendían, Gloria al Señor, Aleluya, porque ellos estaban siendo oprimidos, ellos estaban siendo, Gloria al Señor, apretados, ellos estaban ahí, Gloria al nombre del Señor, Aleluya, siendo maltratados, Gloria al Señor, Aleluya, Aleluya, pero dice que por el gemido, Gloria al Señor, porque ya Dios le había dado una palabra, una palabra, una palabra que le perseguió, Aleluya, cada uno de ellos, se levantó Abraham, Aleluya, y dice que Abraham tuvo Isaac, Abraham murió, Aleluya, pero se levantó, Gloria al Señor, Isaac, y dice que Isaac, Gloria al nombre del Señor, Aleluya, tuvo Gloria al Señor, sus hijos, tuvo Aleluya, a Jacob a Ismael, y dice, Gloria al Señor, Aleluya, Gloria al Señor, que muere Isaac, pero queda Jacob, Gloria al nombre del Señor, se divide en dos, la descendencia estaba, Gloria al Señor, Aleluya, ahí estaba, que se divide la descendencia de Ismael, la de Jacob, pero Dios se enfocó en Jacob, y dice que le cambió su nombre a Israel, pero la palabra que Dios le dio a Abraham, empezó a perseguirle a su descendencia, él le dijo a tu descendencia, a dar esta tierra, Gloria al nombre del Señor, Aleluya, y dice que ellos empezaron, Gloria al nombre del Señor a morir, Aleluya, pero la palabra que Dios le dio, no dejó de perseguir, Aleluya, la descendencia de ellos, no lo dejó de perseguir, y dice que murieron todos ellos, Gloria al nombre del Señor, y dice que de los hijos de Jacob, Aleluya, de todos ellos, bueno el Señor dice que, Aleluya, recuérdense que José reinó, dice que murió José, Aleluya, pero la palabra que Dios le dio, le estaba persiguiendo a cada uno de ellos, y aunque ellos estaban ahí oprimidos, aunque ellos estaban ahí, Gloria al nombre del Señor, hay momentos de determinados, que uno no muere, Gloria al nombre del Señor, aunque uno cree que ya está para morir, Aleluya, aunque uno cree que ya está para caer, Gloria al Señor, y nunca más levantarse, hay una palabra que Dios te dio, Gloria al nombre del Señor, quizás tú no tienes fuerza para seguir caminando, Gloria al nombre del Señor, pero Dios te dio una palabra, y eso debe de ser el empuje, para tú ponerte en pie y seguir caminando, Gloria al nombre de Cristo, hay gente que le han hecho guerra, hay gente que le ha levantado calumnia, hay gente que le han dicho cosas, Gloria al nombre del Señor, Aleluya, que ellos dicen, bueno de esta no me levanto, Gloria al nombre de Cristo, Aleluya, pero Dios le dio una palabra, hay gente que Dios le digo, Gloria al nombre del Señor, tu familia no verá muerte, Aleluya, y ya ellos han sido diagnosticados con enfermedades, pero esa palabra te va a perseguir, Aleluya, y hasta que tú no la veas, tú no vas a ver muerte, Gloria al nombre del Señor, así mejor le siguió esa palabra, Gloria a Cristo, Aleluya, Aleluya, pero Aleluya, Aleluya, él había tenido una promesa, de que no iba a haber muerte, hasta que no viera la redención, dice Rael, mi alma adora a Dios, Aleluya, y él pensó, Gloria al Señor, yo me imagino ver, Aleluya, a Simeón, ver a todos los profetas levantarse, Aleluya, ver a todos los profetas, profetizar, viene el Mesías, yo me imagino ver, Aleluya, a Simeón, Gloria al nombre del Señor, que vio, Aleluya, a Jeremía, escuchó a Jeremía profetizar, me imagino que vio, Gloria al nombre del Señor, Aleluya, que escuchó de Jeremía, me imagino que vio, Aleluya, al último profeta, Gloria al nombre del Señor, Aleluya, me fue el nombre, pero ese mismo, Gloria a Dios, Aleluya, a ese profeta, Aleluya, Gloria a Cristo, Aleluya, me imagino, Gloria al Señor, a él, Aleluya, escuchar a este profeta decirlo, Gloria al Señor, Aleluya, viene, viene el que ustedes necesitan, Gloria al nombre del Señor, viene ese que ustedes necesitan, Aleluya, para que sea la redención de Israel, viene el que va a enderezar lo torcido, Aleluya, y a él se le dio esa palabra, me imagino el bueno, ya yo estoy viejo, yo me voy a morir, no voy a ver la redención, Aleluya, pero esa palabra lo persiguió, yo no sé si él se enfermó, yo no sé si en un momento determinado, Gloria a Dios, Aleluya, creyó que eso no lo iba a ver, Aleluya, pero esa palabra se cumplió, esa palabra que le persiguió, Gloria al nombre de Cristo, y Simeón, Aleluya, dice, Gloria al Señor, que cuando llevaron a Cristo al templo, a los ocho días, dice que vio, Aleluya a Cristo, y por eso expresó lo dijo, despide a tu siervo en paz, Oh, Gloria al nombre del Señor, porque vio lo que Dios le prometió, Oh, Gloria al nombre del Señor, quizá Dios te ha dado una palabra, y eso es lo que ha provocado la guerra, la batalla, Gloria al nombre del Señor, porque el diablo sabe, Aleluya, que tú estás haga ahí, que Dios lo va a cumplir, Oh, Gloria al nombre de Jesús, Aleluya, el diablo sabe, Gloria al nombre del Señor, los demonios saben, Aleluya, que esa palabra que Dios te dio, va a tener cumplimiento, Aleluya, Gloria al nombre de Cristo, Aleluya, yo me imagino ver al pueblo de Israel diciendo, bueno, nosotros estamos aquí, Dios va a ser olvidado de nosotros, Aleluya, y empezaron a quemir, Aleluya, Gloria al nombre del Señor, pero ellos tenían una palabra, Aleluya, que Dios se la dio a Abraham, y Abraham murió, pero pasó a Isaac, Isaac murió, pero pasó, Gloria al nombre del Señor, a Jacob, Gloria al nombre del Señor, Aleluya, y los hijos de Jacob estaban cautivos ahí, se levantó un faraón que no conocía a Dios, y ellos empezaron a ser maltratados, pero entonces, ¿qué pasa? Oh, Gloria al nombre de Cristo, ¿qué pasa? Aleluya, cuando se levanta, Gloria al nombre del Señor, este faraón, el pueblo empieza a quemir, el pueblo empieza a llorar, y entonces, Gloria al nombre del Señor, dice que Jehová, Aleluya, se acordó del pueblo, Oh, Gloria al nombre del Señor, Aleluya, yo me imagino ver a uno ahí diciendo, pero ven acá, Aleluya, Jehová lo dijo, Jehová lo prometió, Aleluya, Gloria al nombre del Señor, Jehová dijo, Gloria a Dios, Aleluya, Jehová dijo, Tú estarás cautivo, Gloria al Señor, Aleluya, Aleluya, pero yo lo sacaré con mano poderosa, Aleluya, Gloria al nombre del Señor, ellos no iban a morir ahí, porque, porque Dios le dio una palabra, y esa palabra empezó, Gloria al Señor, a perseguir, Aleluya, cada uno de esas, Aleluya, de esos descendientes, Oh, Gloria al nombre del Señor, quizás, Gloria al nombre del Señor, ellos dijeron, bueno, Aleluya, esta palabra no tiene cumplimiento, porque se la dieron Abraham, fue, Oh, Gloria al nombre del Señor, pero no fue así, Gloria al nombre del Señor, Aleluya, Aleluya, Ay, Dios te ha dado una palabra, si Dios te digo a ti, tú sigo, Gloria al nombre del Señor, me servirán, Oh, Gloria al nombre de Cristo, tienes que confiar, Gloria al nombre del Señor, que esa palabra va a perseguir a tus hijos, te va a perseguir, Oh, Gloria al nombre del Señor, hay gente que no, no tienen cumplimiento, ¿por qué? Porque, porque en vez de estar buscando a Dios, en vez de estar metido con Dios, en vez de estar en la esquina de Dios, buscando al Eterno, lo que hacen, Gloria al Señor, es que se enfría, lo que hacen es que se encorren, 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 el nombre del Señor, porque hay gente, Gloria al nombre de Cristo, Aleluya, Aleluya, que porque le piden algo a Jehová, y Jehová no se lo cumple, Aleluya, creen que le están haciendo huelga a Dios, y eso no es así, pa' usted se le, pa' usted se le, pa' usted se le huelga a Dios, usted usted tiene que estar bien pegado de Dios, usted tiene que ser bien amigo de Dios, Gloria al nombre del Señor, para usted, Aleluya, venir y que exigirle a Jehová, Gloria al nombre del Señor, fueron muy pocos los que se lo dijeron, Aleluya, por eso fue que Gedeón, Aleluya, se lo dijo, le dijo, Aleluya, no se enoje mi Señor, si aún vuelvo y hablo para ponerle la señal, no es todo el mundo que está tan pegado de Dios para decirle a Dios eso, Aleluya, no es todo el mundo que le puede decir a Jehová, no te vuelve, no te vuelve y te enoje, te voy a poner otra señal, Gloria al nombre del Señor, Aleluya, por eso, fue que también Abraham, Aleluya, Gloria al nombre de Cristo, también lo dijo, no se enoje, Gloria al Señor, mi Señor, Aleluya, cuando, Gloria a Cristo, Aleluya, estaba ahí, cuando él iba a destruir a Sodoma y a Gomorra, Aleluya, ¿qué dice la Biblia? La Biblia lo dice, ¿qué le dijo? Pero si hay tanto justo, Gloria al nombre del Señor, Aleluya, tú no destruirías la tierra, Aleluya, y él volvió a decirle, pero si hay tanto, y se lo decía, no se enoje mi Señor, pero ¿por qué? Porque eran gente que estaban pegada de Dios, era gente que vivían una vida, no el Señor de consagración a Dios, luchaban por no pecar, luchaban por no fallar, porque aunque Dios te dé una palabra, aunque hay una palabra que te está persiguiendo, para que esa palabra pueda tener cumplimiento en tu vida, tú tienes que seguir siendo fiel, tú tienes que seguir caminando, Gloria al nombre del Señor, tú no me puedes venir a decir a mí, ah, bueno, Dios me dio una palabra, y te va a quedar así, no, eso no es así, Aleluya, Aleluya, no podemos ignorar que las tinieblas están ahí, Aleluya, el enemigo se levantará, para que tú no puedas ver eso que Dios, Aleluya, te prometió, esa palabra que te persigue va a provocar un alboroto, va a provocar, Gloria al nombre del Señor, que en el mundo espiritual, Gloria al Señor, se desaten los espíritus en tu contra, oh, Gloria al nombre del Señor, tú no ves gente, Gloria al Señor, que tú lo has visto, aún están de pie, Gloria al Señor, por una palabra que Dios le dio, Gloria al nombre del Señor, están de pie, porque Dios le dio una palabra, y esa palabra lo empuja cada día, a seguir caminando, a seguir batallando, Gloria a Cristo, Aleluya, Gloria al Señor, Aleluya, 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 Solamente tú tienes que tener tu mente, Gloria a Dios, y tu carácter, puesto los ojos en Jesús, amén, Gloria al Señor, Aleluya, Él va a cumplir su palabra, Pero tú tienes que andar de una manera íntegra, de una manera recta, gloria a Dios, para que Dios pueda cumplir su palabra en ti, gloria al Señor. No importa quién se levante, no importa si los demonios hacen reunión en contra tuya. Dios te depositó una palabra, gloria a Dios. Y si Dios te depositó una palabra de vida, gloria al Señor. Una palabra de autoridad, gloria al Señor. Tú la vas a ver, pero tenemos que estar firmes cada día más. Tenemos que estar dispuestos a agradar a Dios, gloria al Señor. No importando, no importando nada, gloria al Dios. No importando que nosotros, en medio de tribulaciones, en medio de dolencia, en medio de ataques, gloria al Señor. Pero si Dios está con nosotros, nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Gloria al Señor. Gloria a Dios. No importando nada. Si Dios está con nosotros, vamos a echar el pleito. Si Dios está con nosotros, gloria al Señor. Vamos a caminar confiante en Él. Gloria a Dios. Confiante en Cristo Jesús siempre. Aleluya. Confiante en Dios. Confiante en Dios. Confiante en Dios. Gloria a Dios. Confiante en Dios. Confiante en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Gloria al Señor. Porque Él es varón de guerra. Y Él, gloria al Señor. Él va a ayudarnos cada día más a seguir hacia adelante. Él, cada batalla, cada tribulación que tú estés pasando, no importa. Gloria a Dios. Si Dios depositó una palabra en tu vida, gloria al Señor. Él va a hacer. Esta palabra cobra vida. Gloria al Señor. Gloria a Cristo. Aleluya, Jesús. Amén. Así es. Gloria al Señor. Y algo que me impacta de la Biblia, gloria al Señor, de Dios, de su pueblo. Aleluya, de lo que Dios nos dejó. Aleluya, como enseñanza. Porque la Biblia dice que las cosas que se escribieron antes para nuestras enseñanzas, se escribieron. Vea el nombre del Señor. Algo que me encanta. Gloria al Señor, del Señor. Algo que, aleluya, me hiela de gozo. Vea, aleluya, cuando leo la Biblia. Aleluya, como la mano de Dios poderosa obra. Gloria al Señor. Aleluya, cuando su pueblo le es fiel. Aleluya. Porque yo siempre, aleluya, hablando. Digo, gloria al Señor. Siempre hablando de la Biblia. Digo, Dios siempre tenía su batalla con el pueblo de Israel. Aleluya. Gloria al Señor. Dios siempre tenía su guerra con el pueblo de Israel. Gloria a Cristo. Aleluya. Pero, aleluya, esa palabra que Dios, aleluya, ese amor, aleluya, que Dios tenía, gloria al Señor, a ese pueblo, gloria al Señor. Aleluya. Porque aunque había muchos que se devolvían, gloria al Señor, tras Dios es ajeno. Aunque había muchos que se devolvían, gloria al nombre del Señor. Yo me imagino ver a otros remanentes. Siempre había un remanente. Gloria al Señor. Aleluya. Por eso fue que Dios se lo dijo a Malaquía, que me acordé del nombre. Gloria al Señor de ese último profeta. Gloria al Señor. Por eso fue que Dios se lo dijo. Hay un remanente. Había un remanente que estaba viviendo en medio de tanta gente. Gloria al nombre del Señor. Ese remanente que siempre se acuerda que Dios le dio una palabra. Aleluya. Una palabra que siempre nos ha perseguido. Aleluya. Una palabra que siempre va a caminar detrás de ellos. Gloria al nombre del Señor. Y yo me imagino ver, gloria al Señor. Aleluya. Ese pueblo trancado ahí. Aleluya. Haciendo azotado. Gloria al Señor. Aleluya. Hasta que Jehová. Aleluya. Dice que se acordó de ellos. Gloria al nombre del Señor. Esa palabra que Jehová le había dado a todas esas. Aleluya. A Abraham, a Isaías, a Jacob. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Y ahí. Gloria a Cristo. Aleluya. Y ahí. Entonces viene Jehová. Aleluya. Y despierta. Gloria al Señor. A un hombre. Lo levanta. Gloria al Señor. Alguien que le era útil. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Alguien. Aleluya. Que seguro para los planes del diablo. Aleluya. Y ahí va a estar determinado. Pero Dios. Aleluya. Lo preparó a ese. Para Moisés. ¿Para qué? Para que su palabra. Gloria al Señor. Se cumpla. En su pueblo. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Aleluya. Para que su palabra se cumpla. Gloria a Cristo. Y dice que Moisés. Aleluya. Empezó a trabajar para Jehová. Gloria al nombre del Señor. Para que Dios. Para que Dios. Para que Dios. A través de Moisés. Y dar a ese pueblo. Gloria a Cristo. Pero algo que me impacta. Gloria al nombre del Señor. Es que después que el pueblo de Israel. Empieza a caminar. Empieza a marchar. Empieza a salir. Aleluya. Al desierto. Aleluya. Aunque el pueblo de Israel. Duró. Mucho tiempo en el desierto. Gloria al nombre del Señor. La Biblia dice que era para Dios probar. A ver que era lo que ese pueblo. Tenía en su corazón. Gloria al nombre del Señor. Sí. Porque habemos mucha gente. Gloria al Señor. Aleluya. 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 Por apariencia. Profesamos muchas cosas. Gloria a Cristo. Aleluya. Gloria al Señor. Por apariencia. Profesamos. Aleluya. Una cuanta cosa. Gloria al Señor. Aleluya. Dios. Siempre fuerte. Que lo bendiga a mis hermanos. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. La palabra de vida. La palabra de aliento. La palabra de amor. Que Dios ha depositado en nuestra vida. Gloria al Señor. Y es para caminar todavía más. En su voluntad. Y en su enseñanza. Gloria al Señor. Amén. Gloria al nombre del Señor. Amor. Esto liberta. Aleluya. 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 Y Dios bendiga a nosotros. Los ama a ustedes. De manera especial. Amén. Gloria al Señor. Ustedes le han dado. Aleluya. Mucho cariño. Y mucho amor. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Y dice la Biblia. Gloria al Señor. Que cuando ellos iban saliendo. Gloria al Señor. Cuando ellos iban saliendo ya. Aleluya. Que salieron. Que estaban ahí. En el desierto. Gloria al Señor. Señor. Aleluya. Dios quería probar su corazón. Aleluya. A ver qué era lo que yo tenía. Aleluya. Porque la gente a veces profesa cosas. Aleluya. Pero su corazón está lejos de Dios. Gloria al nombre del Señor. Por eso es que la Biblia dice. Aleluya. Que nos manda al Señor a amarlo con toda nuestra alma. Aleluya. Con toda nuestra mente. Con todo nuestro corazón. Con todo nuestro ser. Oh, gloria al nombre del Señor. Pero cuando el pueblo está ahí en el desierto. Aleluya. Y empieza Dios a levantar. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Su tabernáculo. A poner los órdenes sobre los sacerdotes. A los utensilios. Aleluya. Del tabernáculo. Aleluya. A levantar los levitas. Iba a poder entrar. Gloria al Señor. Que el sacerdote iba a entrar una sola vez al año. Y todas esas cosas. Gloria al nombre del Señor. Había una palabra. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Que lo iba a perseguir a todos ellos. Aleluya. Que lo perseguía a todos ellos. Ellos estaban ahí en el desierto. Pero ellos no sabían. Gloria al nombre del Señor. Y se le levantaron. Gloria al Señor. Guerra. Aleluya. Se levantaron. Pero Dios. Aleluya. La mano de Dios. Obrando por esa palabra. Aleluya. Que le perseguía. Aleluya. Sus ropas en el desierto. Gloria al Señor. No tuvieron necesidad. Aleluya. Gloria al Señor. Ellos cuando se quejaban. Era haciéndole guerra a Jehová. Aleluya. Por eso es que cuando. Aleluya. Jehová le dice a Moisés. Tú quieres ver. Vamos a ver si mi palabra se cumplió o no. Por eso ahí yo recuerdo que prediqué con el tema Dios no es muchacho. O gloria al nombre del Señor. Porque el pueblo de Israel en el momento creía que Dios era un muchacho. Aleluya. Y no es así. Dios cuando promete algo lo cumple. Gloria al nombre del Señor. Y tú me dirás. Y tú me preguntarás. Aleluya. Está obligado Dios a cumplir eso que prometió. Aleluya. Aleluya. Yo te tengo respuesta. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Con el que él es fiel. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Sí. Él lo cumple. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Y si no te lo cumple a ti. Lo ve uno de tu descendencia. Aleluya. Pero Dios la cumple. Gloria al nombre del Señor. Aunque tú no lo veas. Aleluya. La Biblia lo dice. Aleluya. Que Dios le hizo promesas en los historiadores de la fe. Aleluya. En los héroes de la fe. La Biblia dice que le hizo promesas. Aleluya. Y dice que no siendo digno del mundo de estar en el mundo. Aleluya. Dice que esa gente. Dice que Abraham. Dice que Sansón. Dice que toda esa gente. Gloria al pregonero de justicia. Aleluya. Dice Gloria al Señor. Aleluya. Toda esa gente. Gloria al Señor. Aleluya. Rahab. Aleluya. Dice que creyó. Y que guardó. Gloria al Señor. Aleluya. A esos hombres ahí. Aleluya. Para que. Aleluya. Cuando fueron a espiar la tierra. Aleluya. Dice que toda esa gente. Aleluya. Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Le prometió cosas. Y dice que aún no lo vieron. Gloria al Señor. Pero Dios se la prometió. Aleluya. Dios se la cumple. Aleluya. Dios te la cumple. Porque les dio. Aleluya. Y si te la quiere cumplir. Tu descendencia. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Si tú no la vieron. La van a ver. Aleluya. Porque Dios no miente. Gloria a Cristo. Aleluya. Y que dice. Aleluya. La Biblia. Oiga que tremendo. Aleluya. Ya. Aleluya. Dios hizo el tabernáculo. Ya Dios dio la orden. Cómo debería de vestir. Aleluya. El que ministra a Dios. Cómo debería de conducirse. Aleluya. Todo el mundo no podía. Aleluya. Ministrar las cosas de la. Pues yo decía ayer. Gloria al Señor. Aleluya. Mientras la predicaba desde mi canal. Yo decía ayer. Que cómo es posible. Aleluya. Que la iglesia. Gloria al Señor. Esté permitiendo. Aleluya. Esos utensilios. Así como Moisés lo santificó. Aleluya. Lo unió. Lo presentó a Dios. Aleluya. Dios le dio la forma. Aleluya. Si hay líderes. Aleluya. Que le dicen. Préstame la silla. Un cumpleaños. Y ellos creen que están haciendo la obra. Un cumpleaños. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Usted lo ve. El que presta la bocina. Prestan. Gloria al Señor. Los micrófonos. Aleluya. Para esas cosas. Y a Dios no le agrada eso. Aleluya. Viene uno. Aleluya. Con un mitin político. Y va y solicita al líder. Gloria al nombre del Señor. Y eso no se puede. Porque lo de Dios es sagrado. Usted se lo dedicó a Dios. Y usted le dijo a Dios. Eso es suyo. Aleluya. Eso pertenece a usted. Aleluya. Lo de Dios. Aleluya. Es de Dios. Aleluya. Por eso es que la gente dice. Ah, los sanos doctrinas. No tienen amor. Los sanos doctrinas son muy fuertes. Los sanos. Lo que pasa es que lo de Dios es de Dios. Y Dios no ha hecho entender que Él es santo. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Dios no ha hecho entender que Él. Aleluya. Que lo de Él hay que respetarlo. Por eso fue que Él. Por eso era que todo el mundo no podía tocar el arca. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Aleluya. Y tú ves que uno quiso ponerle la mano y por eso cayó muerto. Porque Dios es santo. Y Dios. Aleluya. Cuando usted lee la Biblia. Lea la Biblia. Aleluya. No dependa solamente de otro predicador. Lea la Biblia. Si usted lee la Biblia. Usted, hermano, mire. Eso va a ser tremendo. Gloria al nombre del Señor. Si usted lee la Biblia. Gloria a Cristo. Aleluya. Eso es algo contundente. Aleluya. Ver esas historias. Gloria al nombre del Señor. Eso es algo contundente. Gloria al Señor. Aleluya. Ver. Gloria a Cristo. Gloria al Señor. Aleluya. Eso es algo tremendo. Ver. Gloria al Señor. Aleluya. Tú en vivo. Juego. Aleluya. Gloria al Señor. Señor. Aleluya. Gloria a Jesús. Gloria a Cristo. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Eso es tremendo. Ver. Gloria al Señor. Aleluya. La Biblia. Gloria al Señor. Como Dios. Aleluya. Se glorifica. Aleluya. Como Dios exige a su pueblo. Gloria al Señor. Aleluya. O por eso que usted ve que. Aleluya. Hay gente que dice. Y por eso Jehová hizo esto. Aleluya. Sí. Por eso mismo. Gloria a Dios. Aleluya. Por eso Jehová hizo eso. Oh. Gloria al nombre del Señor. Porque Dios es. Gloria a Cristo. Entonces eso es utensilio. Aleluya. De Dios. Eso usted no puede. Hermano. Si usted es que es su líder. Llámelo. Aconsejelo. Y dígale. Mire. Aleluya. Eso no se puede. Lo de Dios es sagrado. Usted no me puede ir ahora. En tiempo de campaña. Usted ve gente. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Cristo. Hermano. Mire. Yo lo viví. Aleluya. A mí me dolió. A mí me dolió. Me dio un dolor en el pecho. Cuando yo vi una hermana, gloria del Señor, el culto en su buena, y esa hermana, di que afuera, di que buscando a los niños, di que porque hay una cosa, di que de política, pero Dios reprenda al diablo, lo de Dios es de Dios, gloria al nombre del Señor, entonces ¿cómo tú quieres que la palabra tenga cumplimiento en ti? ¿Cómo nosotros queremos que la palabra de Dios tenga cumplimiento si nosotros nos confabulamos con lo que no está bien, nos confabulamos con el mal, con el pecado, toleramos esas cosas, Dios nos ha puesto como Atalaya Dios nos ha puesto, gloria al nombre del Señor ¿para qué? Para que nosotros veamos el mal y avisemos, aleluya, gloria al Señor, veamos el mal, gloria al nombre de Cristo, y avisemos al Señor como Atalaya esto no está bien, ahí Dios no se mueve ah, tú quieres cumplimiento de la palabra aleluya, pero anda en dos pérdidas, si no, gloria al nombre del Señor, aleluya, y dice que todo eso fue consagrado, gloria al nombre del Señor, dice que antes de entrar aleluya a los sacerdotes, antes de hacer sacrificio había que lavarse las manos gloria al nombre de Cristo, cuántas cosas tremendas, aleluya, vivió José, aleluya, pero Dios lo hizo para que, para darle señas a su pueblo de que con él se adoraría, ese pueblo, aleluya, por la palabra que Dios le dio, Dios podía haberlo dejado en él, aleluya, en el desierto, que sobrevivan como ellos quisieran, aleluya pero no tuvieron necesidad su ropa, aleluya, gloria al Señor, les crecieron en su cuerpo, sus sandalias, Dios le dio comida, y aún así el pueblo se levantaba, gloria al nombre del Señor aún así el pueblo se quejaba, aleluya aún así el pueblo, aleluya aleluya, se ponía, gloria al Señor, aleluya que no quería, gloria al nombre del Señor, aleluya, el dominio de Dios, aleluya, porque lo que pasa es que Dios cuando domina que Dios cuando domina la vida de un hombre esa vida de ese hombre, gloria al Señor, una vida en orden, es una vida en rectitud, gloria al nombre de Cristo aleluya, y el pueblo, gloria al Señor estaba bajo esas palabras que le perseguía el pueblo estaba, gloria al Señor caminando, aleluya, esa palabra le caía atrás, el pueblo se movía para allá aún el pueblo a veces hacía su tollo, gloria al Señor, perdón por la expresión, sus malas acciones, y esa palabra, gloria al Señor, le perseguía gloria al Señor, aleluya, pero que pasa gloria al Señor, aleluya, dice gloria al Señor, Yasmín, aleluya, es tremendo, dice que el pueblo ya sale, dice que Moisés ya muere, y Dios levanta, gloria al nombre del Señor, aleluya, gloria al Señor a Josué, aleluya, oiga que tremendo, Dios levanta a Josué, aleluya, no vio Moisés, no entró a la tierra prometida pero la vio de lejos, aleluya, gloria al Señor, y aunque él no la pisó, aunque no habitó en ella, aleluya, lo importante es que Moisés se salvó, gloria al Señor porque ahí encaja todo lo que estamos hablando, Dios te va de una palabra pero tú quieres cumplimiento de ella, sé fiel, gloria al nombre del Señor, tú quieres cumplimiento de esa palabra, gloria al Señor, sí, porque por eso es que, aleluya, la vida de los que no son, de los que son cristianos liberales, aleluya, yo que experimenté eso, aleluya, por eso, aleluya, ahí está el testimonio, aleluya, que lo di, gloria al Señor, aleluya, los que son liberales, los que son mundanos, aleluya, se le enseña un evangelio muy suave, se le enseña un evangelio de que Dios te prometió y te lo va a dar, aunque tú, que tú te has muerto, caíte adentro de la tumba y de ahí tú te lo vas a levantar porque Dios te lo prometió, aleluya, eso no es así, gloria al nombre del Señor, aleluya, hay que vivir para Dios, y amén, hay que ser fiel a Dios, gloria al nombre del Señor, no nos podemos confiar, aleluya, de esa palabra, gloria al Señor, hay que mantenerse creyendo, gloria al nombre de Jesús. Juego, fija. Dios va a cumplir su palabra, si cada uno de nosotros andamos, andamos con una rectitud y una consagración para el Señor, gloria a Dios, que Dios va a cumplir su palabra, si nosotros, gloria a Dios, caminamos su palabra, si nosotros caminamos de una forma recta, una forma, gloria al Señor, obedeciéndole, gloria a Dios. Él va a cumplir todo, gloria al Señor, pero nosotros, cada día más, tenemos que someternos a Él, si no hay sometimiento, gloria al Señor, entonces Dios no va a repadir, gloria a Dios. Tenemos que someternos a Dios cada día, tenemos que hacerle fiel a su palabra, gloria al Señor. Gloria a Jesús, así es, gloria al Señor, aleluya, pero algo que me gusta, gloria al Señor, aleluya, de todo esto, y a mí, aleluya, es que aunque Moisés no lo vio, gloria al Señor, yo imagino ese pueblo y ahora, gloria al nombre del Señor, pero ya Moisés, aleluya, aleluya, Dios, aleluya, había puesto, gloria al Señor, aleluya, Josué ahí, porque ya Moisés, aleluya, ya había sido el Señor quitado, gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor, de enfrente de ese pueblo, aleluya, mucho, mucho le enseñó, aleluya, Dios a través, gloria al Señor, de Moisés, ese pueblo, aleluya, gloria al Señor, aleluya, y dice que, aleluya, se levanta Josué, aleluya, para que ya el pueblo empiece a entrar, aleluya, gloria al Señor, aleluya, algo que me gusta, gloria al Señor, aleluya, de esta historia, cuando ya el pueblo va a cruzar, aleluya, gloria al Señor, porque de ahí es que empiezan a cantar, los israelitas le dieron siete vueltas a Eric Co, pero hay gente que no han leído esa historia, solamente cantan ese coro, yo quiero, hermano, que usted vaya al libro de Josué, oiga lo tremendo, gloria al Señor, aleluya, aleluya, oiga lo tremendo que fue ese pueblo enterrar, hermano, aún así vi la mano de Dios poderosa obrando, como ese, como esa palabra los persiguió, hermano, que no pasó a ese pueblo, aleluya, y ese pueblo aparentemente entendió, aleluya, bueno, Jehová se olvidó de nosotros, en momentos los expresaron, estábamos mejor en Egipto, aleluya, pero no, no era así, el nombre del Señor no fue así, aleluya, y algo que me gusta, gloria al Señor, aleluya, es que cuando esa gente iban ya a cruzar para entrar, para, aleluya, obtener esa tierra, gloria al nombre del Señor, aleluya, dice que cuando ellos iban a entrar a esa tierra, aleluya, después que Josué manda espías, después que Josué manda, gloria al nombre del Señor, a examinar la tierra, aleluya, gloria al Señor, que ellos vienen de allá para acá, gloria a Jesús, aleluya, gloria a Cristo, que ya ellos vienen, aleluya, que ya ellos les dicen, mira, la tierra es buena, la tierra es habitable, gloria al Señor, aleluya, porque otra cosa, gloria al nombre del Señor, aleluya, el pueblo de Israel siempre tenía una batalla, sin el pueblo de Israel aún así buscarla, aleluya, lo del territorio vecino, gloria al Señor, siempre estaban buscando la manera de sitiar a Israel, aleluya, gloria al Señor, siempre estaban, aleluya, buscando la manera, gloria al Señor, aleluya, una de las cosas que Jehová, se lo dijo a Moisés, le dijo, mira, aleluya, gloria al Señor, le dijo, Amalé se levantó con el pueblo, aún saliendo, gloria al Señor, cuando estaba en el siente, dice que salió, aleluya, en contra de ellos, y se levantó en contra de ellos, y por eso Jehová, gloria al nombre del Señor, aleluya, derrotó a los amalecitas, gloria al Señor, aleluya, pero él siempre tenía esa batalla, pero ¿por qué? Por esa palabra que Dios le había dado, por esa, aleluya, por esa palabra que, aleluya, Dios le había dado, aleluya, gloria al Señor, por esa palabra que Dios le había dado, que le perseguía, gloria al Señor, que le caía atrás a ellos, gloria al Señor, aleluya, se levantaban enemigos, pero aún ese pueblo seguía en pie, gloria al nombre del Señor, no importa que él se levante en contra de tu vida, no importa, gloria al Señor, esa palabra te va a perseguir, eso que Dios te dijo, Dios te dijo, voy a ensanchar tu ministerio, esa palabra te va a perseguir, aunque tú veas lo contrario, aunque no te esté invitando a predicar, aunque tú no tengas una agenda llena, gloria al nombre del Señor, si Dios te digo, vas a andar a las naciones, gloria al Señor, aunque tú veas que hay coronavirus, el aeropuerto está encerrado, confía que Jehová fue que te lo dijo, pero si Jehová te lo dijo, hay que examinar a ver si fue verdad que Jehová te lo prometió, aleluya, gloria al nombre del Señor, aleluya, aleluya, pero entonces, gloria al Señor, Jehová te dijo, tú vas a pastorear, aleluya, se levantan de lo que tú hablas, en la congregación, gloria al Señor, aleluya, no te dan oportunidad, gloria al Señor, una guerra, una batalla, gloria al Señor, hay una palabra que te persigue, hay una palabra que camina contigo, y esa palabra va a tener cumplimiento, solamente hay que se le fiera al Rey de Reyes, aleluya, porque Él es santo, Él es poderoso, aleluya, Dios, aleluya, Él es inmutable, gloria al Señor, Dios no cambia, aleluya, Dios es fiel, y el pueblo de Israel, gloria al nombre del Señor, el pueblo de Israel cuando estaba ahí, gloria a Cristo, aleluya, aleluya, gloria al Señor, dice, gloria al Señor, que Josué, escuche otra cosa, gloria al Señor, aleluya, el pueblo, gloria al Señor, el pueblo estaba ahí, aleluya, aleluya con Josué, aleluya, en el capítulo 9, gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor, aleluya, Jehová le dice, aleluya, aleluya, en el capítulo 7, el pecado de Acán, gloria al nombre del Señor, ellos iban a entrar, gloria al nombre de Cristo, a la tierra prometida, ya esa palabra le perseguía, pero ellos tuvieron que sacar el anatema, gloria al nombre del Señor, aleluya, ellos tuvieron que sacar el anatema, gloria a Cristo, aleluya, aleluya, dice que por ellos, aleluya, dice que por Acán, por ese pecado que estaba escondido, aleluya, tenía el lingote escondido, gloria al Señor, aleluya, con el manto de Babilón, escondido, aleluya, pero ellos tuvieron que sacarlo, aleluya, para poder entrar a la tierra prometida, ellos tuvieron que sacar ese pecado que estaba escondido, gloria al Señor, aleluya, no me quieras tú venir a decir que con pecados escondidos, aleluya, esa palabra va a tener cumplido, aleluya, Dios no te va a dar la victoria así, los demonios se van a burlar de ti, los demonios siempre van a relajar contigo, gloria al nombre del Señor, la autoridad tuya, gloria al Señor, aleluya, no vas a tener autoridad, gloria al Señor, contra eso que te hace la guerra, contra eso que tú estás peleando, gloria al Señor, ¿por qué? Porque no puede haber pecado escondido, aleluya, una de las cosas que la iglesia tiene que entender es que Dios va a revelar, gloria al Señor, y aunque hayan muchos emocionados por ahí, aleluya, que seguro te han dado una palabra y tú has dicho, no, esto no vino de Dios, esto no es así, aleluya, Dios tiene un remanente escondido, gente, aleluya, profetas que no van a casa de nadie, que no visita a nadie, bueno, en nombre del Señor, gente que siempre están orando, gente que siempre están ahí, en la chequina de Jehová, y a eso Jehová puede revelarle, aleluya, el pecado, aleluya, algo que me gusta de la Biblia, es que Cristo dijo que no hay nada oculto, no hay nada oculto, escucha bien, no hay nada oculto que no se haya de manifestar, aunque tú tengas diez años que pecaste, aleluya, y ha dejado eso decir, como que si no está pasando nada, aleluya, hay un tipo de humillación, que cuando tú se la haces a Dios, hay un tipo de pecado, que cuando tú te humillas ante Dios, Dios lo borra, aleluya, hay otro tipo de pecado, que aunque tú te humillares, tienes que confesarlo, gloria al Señor, aleluya, tienes que hablarlo, tienes que comunicarlo, tienes que separarte de la tarde, tienes que apartarte, gloria al nombre del Señor, aleluya, pero tú no puedes creer, aleluya, que con cosas escondidas, gloria al Señor, Dios le va a hacer entender, aleluya, mucha gente que hay cosas que están escondidas, que van a salir a la luz, porque por tenerla ahí callada, o gloria al nombre del Señor, pero no podemos, gloria al Señor, aleluya, Dios nos da la oportunidad cada día para santificarnos, para arreglarnos con Dios, para reciar, gloria al nombre de Cristo, Dios nos da siempre la oportunidad, mi alma bendice a Jesús, entonces nosotros, aleluya, tenemos que hacer como el pueblo de Israel en ese tiempo, aleluya, no hacerlo el Señor como Acán, Acán, no es el Señor, se quedó como si nada, Jehová fue que tuvo que revelarlo, si Jehová no lo revela Acán, sigue caminando, como que si no estaba pasando, y aún Acán ve, gloria al nombre del Señor, que el pueblo ha derrotado, que el pueblo perdió la batalla, y Jehová, eh, eh, Josué consulta Jehová, aleluya, y le dice qué fue lo que pasó, por qué perdimos, y él le dijo, oh, que hay una guerra, gloria al Señor, hay un pecado escondido, saquese a la tema, gloria al nombre del Señor, la palabra va a tener cumplimiento, cuando la matema, tú lo saques, cuando tú saques eso que tú tienes escondido, aleluya, ya no, ya no vamos por ese capítulo, y que que tenemos, y que las, y que las siervas tenemos pantalones ahí, y que guardado en la recámara, y que por si acaso, y que hay que empantarse, gloria al nombre del Señor, ya no vamos por ahí, ¿verdad que no? Gloria al Señor, aleluya, aleluya, gloria al Señor, ese siervo no puede tener, y que, y que que tengo la chilena ahí, gloria al Señor, y que por si acaso, gloria al Señor, aleluya, para si hay que darle a alguien, espérate, aguántate, no, así no, gloria al nombre del Señor, aleluya, aleluya, entonces, gloria al Señor, dice que ese pueblo, aleluya, se humilló, gloria al Señor, aleluya, rasgaron su vestido, humilló su rostro a tierra, gozue, gloria al Señor, los ancianos con él, aleluya, y Jehová, gloria al Señor, entonces, aleluya, dice que le dio la victoria, gloria al Señor, aleluya, quiere que no se lo haya amigado de fuego, y mucho que ha hablado la guerrera, porque habla, le interesa, a todos, amén, gloria al Señor, estoy un poquito cansada, no mucho, pero bueno, gloria al Señor, ella dice que sigue a fuego, quieren escucharla, me dicen que te deje fluir, fluye, bueno, gloria al Señor, yo creo que te entienda, amado, que Dios tiene, Dios respalda su palabra, él va a cumplir lo que él dijo, no lo que usted entienda, gloria al Señor, hay veces que nosotros entendemos cosas que Dios no lo ha dicho, pero Dios va a cumplir su palabra, su palabra, lo que él dice, amén, gloria al Señor, yo creo que usted entienda que Dios es nuestro hijo para mentir, gloria al Señor, aleluya, Dios no dijo de hombre para mentir, gloria al Señor, y si él dijo, si él te prometió algo, él te lo va a cumplir, gloria al Señor. Amén, gloria al Señor, aleluya, aleluya, así es, Julio César, esos mensajes hacen falta, gloria al Señor, aleluya, aleluya, en estos últimos tiempos, gloria al Señor, el mensaje tiene que ser, Cristo viene, santifícate, Cristo viene, guándate para Dios, gloria al nombre del Señor, aleluya, aleluya, eso tiene que ser los mensajes, gloria al nombre del Señor, aleluya, porque Cristo está a la puerta, Cristo se acerca, y los tiempos también lo dicen, usted se acuesta, gloria al nombre del Señor, aleluya, y usted lo siente, usted siente a veces, gloria al Señor, que el techo se va a caer, y no es eso, gloria al nombre del Señor, es la guerra, perdón, aleluya, es la batalla, aleluya, en los aires, gloria al nombre del Señor, es la batalla, en los aires, gloria al nombre del Señor, que están fuertes, cargados los aires, porque Satanás sabe que le queda poco tiempo, y ya la iglesia se va de esta tierra, gloria al nombre del Señor, nos vamos de esta tierra, ya no va a haber más dolor de cabeza, ya no va a haber más dolor de muela, ya no va a haber más doler, gloria al Señor, aleluya, ya no va a haber problemas familiares, aleluya, ya esa hija tuya no te va a desesperar tanto, no te va a angustiar, ya tú no vas a sentir ese dolor, aleluya, porque el esposo te hace la guerra, porque no te deja hacer silicio, porque no te deja buscar a Dios, ya tú no vas a sentir esa batalla, aleluya, gloria al nombre del Señor, y quiero decir esto a cada hombre que está ahí, gloria al nombre del Señor, aleluya, a mí me duele decirlo, pero es así, y me lo dijo Dios, aleluya, a través de alguien, gloria al nombre del Señor, Dios vio la intención de mi mamá, escucha, hombre que está ahí, aleluya, que por el momento tú le haces guerra a tu mujer, gloria al nombre del Señor, aleluya, para que no busque a Dios, es verdad que Dios hay que buscarlo en orden, aleluya, yo tengo mi esposo, yo sé de eso, gloria al Señor, aleluya, es verdad, gloria al Señor, que los hijos no se pueden dejar en desorden, yo tengo las mías también, yo sé de eso, gloria al Señor, pero tú no puedes detener esa mujer de Dios, tienes que dejarla que busque a Dios, tiene gloria al Señor, ella como sabia, claro, pero tienes que dejarla buscar a Dios, aleluya, mi mamá Dios vio la intención de su corazón, ella quería servir a Dios, ella quería buscar, mi papá, gloria al Señor, la mandaba a comprar la cerveza, aleluya, gloria al Señor, la sacaba del culto y decía, venga, que a las ocho y media va a salir el asunto de los números, y la mandaba a jugar números para la banca, y mi mamá peleando ese pleito, él duraba tres días pisado bebiendo, gloria al Señor, aleluya, duraba tres días pisado bebiendo, gloria al nombre del Señor, haciéndole la guerra, haciéndole la batalla, aleluya, ella como sabia, tenía que hacer cena antes de, porque si se iba, aleluya, para estar temprano, y no hacía cena, gloria al Señor, la mandaba a buscar, la sacaba de la iglesia, gloria al nombre del Señor, y le hacía la guerra, le hacía la batalla, gloria al nombre del Señor, hasta un día, gloria al Señor, que ella me dijo, yo quiero ser bautizada en las aguas, yo quiero que Dios me bautice, gloria al nombre del Señor, aleluya, no se apure, que usted dirá, bueno, ella lo dice así, yo llore más que usted, yo suprime más que usted, yo lloré, yo babié, yo quemí, yo cuestioné a Dios, y al final de cuentas, gloria al nombre del Señor, la que tenía que ser beneficiada era mi mamá, gloria al Cristo, aleluya, y ella le decía, vamos a casarme, y ella decía en diciembre, y todos los años, era todos los diciembre, y pasaba los diciembre, y nada, gloria al Señor, hasta un día que yo va, gloria al Señor, habló con mi mamá, y le hizo una promesa, gloria a Cristo, hasta ese día, se levantó, gloria al Señor, aleluya, y le dijo, gloria al Señor, aleluya, que Dios, aleluya, le iba a bendecir, y que ella iba a poder fluir en lo de Dios, gloria al nombre del Señor, que ella, gloria al Señor, iba a poder cantarle a Dios, gloria al Señor, aleluya, aleluya, y que eso que le hacía la guerra, gloria al Señor, aleluya, ya no le iba a hacer más la guerra, gloria al Señor, lamentablemente falleció mi papá, gloria al nombre de Cristo, aleluya, porque ya al final de los días le decíamos, papi, aleluya, vamos, venga, para que se case, gloria al Señor, aleluya, gloria a Cristo, aleluya, era un católico, un pedernido, creía mucho en la Virgen, gloria al nombre del Señor, aleluya, y decía, tú eres cristiana evangélica, yo soy cristiano católico, gloria al nombre del Señor, hasta gloria al nombre de Cristo ese día, gloria al Señor, falleció de un impacto, aleluya, pero ¿dónde está la guerrera? La guerrera está en pie, es lamentable, gloria al Señor, sí, aleluya, y algo que usted no lo pueda hacer, que no lo entienda, gloria al nombre del Señor, pero fue así, ahí está la guerrera en pie, a esa guerrera le da lo devocional, esa guerrera está ahí prendida, tirando para adelante, gloria al nombre del Señor, ya no hay nada que le pueda hacer la guerra para que ella pueda buscar a Dios, gloria al nombre de Cristo, aleluya, Dios no le dio esa victoria para que mengue, ella está, aleluya, en Dios, sacudida en Dios, clamando, buscando a Dios, gloria al nombre de Cristo, aleluya, entonces, gloria al Señor, aleluya, eso que Dios te promete, eso, aleluya, eso que esa palabra que Dios te dio, esa palabra te va a perseguir, que esta palabra te sea de bendición, que tú confíes, eso que Dios te dijo, aleluya, eso, aleluya, es así, aleluya, solamente hay que creer, solamente hay que confiar, aleluya, que te diagnosticaron cáncer, pero que Dios te dijo, aleluya, que esto y esto va a suceder, aleluya, créelo, gloria al Señor, confía en tu Señor, solamente se le fiel, gloria al nombre del Señor, y Dios lo va a hacer, aleluya, tú no me puedes decir que tú le estás haciendo la guerra, respétate, ni la mujer al hombre, ni el hombre a la mujer, mientras sea para Dios lo que hay que ponerse de acuerdo y tirar para adelante, aleluya, tú no me puedes decir que espérate que no ayune hoy, porque yo quiero un sancocho, eso no es así, eso es ayuna, busca al Padre, la Biblia dice que hay que buscar a Jehová mientras pueda ser hallado, gloria al nombre del Señor, que hay que buscar a Jehová, aleluya, mientras pueda ser hallado, y que hay que llamarle en tanto que está cercano, gloria al nombre del Señor, y el pueblo de Israel, gloria al Señor, pasó por tantas cosas, pero la palabra les persiguió, y al final de cuento entraron a la tierra prometida, al final de cuento entraron, vivieron, gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor, aleluya, en esa tierra, gloria a Cristo, aprovecharon, gloria al Señor, eso que Dios, aleluya, le había prometido, aprovecharon eso que Dios, le había, gloria al Señor, dado, gloria al Señor, aleluya, Dios le dijo, aleluya, van a estar ahí en esa tierra, habitarán en ella, gloria al Señor, y aún se levantaban, gloria al Señor, para que, hacerle guerra, gloria al Señor, para asistiar, aleluya, para asistiarlo a ellos en sus terrenos, pero siempre habitaron en ellos, gloria al Señor, hasta, aleluya, ser cautivos, gloria al nombre del Señor, pero esa palabra le persiguió, gloria al nombre del Señor, esa palabra te va a perseguir, esa palabra que Dios te dio, aunque tú corras, aunque tú veas que la guerra está, aleluya, fuerte, y tú digas, bueno, me voy a descarriar, esa palabra te va a perseguir, te va a ayudar, aunque todo el mundo se haya levantado contra ti, aunque te hayan calumniado, esa palabra va a perseguirte, esa palabra va a seguirte, gloria al nombre del Señor, aleluya, aleluya, hay alguien ahí que dice que si es cierto que no se puede bautizar en el mar, gloria al Señor, aleluya, conforme al conocimiento que tengo, gloria a Cristo, entiendo que donde haya mucha agua, gloria al Señor, yo supongo que no lo hacen en el mar, porque el río, gloria al Señor, aleluya, porque es agua salada y te podes, no sé, gloria al Señor, gloria al Señor, hacer algún tipo de daño, gloria al Señor, pero donde haya mucha agua, hay que bautizarle, gloria al Señor, aleluya, la Biblia dice que, aleluya, hubo alguien que le dijo a Pedro, y dice, ¿qué impide que yo sea bautizado, gloria al Señor, si aquí hay agua, aleluya, gloria al Señor, eso no, eso no, es así mi hermana, Angie, Angie Martínez, gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor, aleluya, gloria a Cristo, lo que sería algo incómodo, porque ya lo que hemos sido bautizados sabemos que, aunque por más que te tape la boca, te tape los ojos, y de la manera que los pastores han buscado para sostenerte aquí, gloria al nombre del Señor, aleluya, es incómodo, como quiera, el agua entra a veces a tu nariz, hay gente que no se tapa la nariz, eso es incómodo, tiene que ser incómodo para tus ojos, esa agua salada, gloria al Señor, pero no importa, lo importante es sumergirte en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, gloria a Jesús, aleluya, aleluya, donde haya algo, gloria al Señor, aleluya, yo, aleluya, aleluya, la iglesia que me dotinaron, lo hacían con una piscina, el pastor, aleluya, tiene su, gloria al Señor, su base, aleluya, para hacerlo en una piscina, aleluya, hasta que se almaron algunas, unas cuantas, aleluya, inquietudes del pueblo, diciendo que que tiene que drenar el agua, que el agua tiene que correr, que si no, ese viejo hombre queda ahí, hermano, gloria al nombre del Señor, aleluya, pero la plía dice que donde haya mucha agua, gloria al Señor, en aquellos tiempos, gloria al nombre de Cristo, si así era donde había agua, en esos tiempos habían ríos, y por eso se hacía ahí, gloria al nombre de Cristo. que en el mar están los pescados de Satanás, los pescados de Satanás, bueno, eso, los pescados que están en el mar, mi hermana Marilis, Marilis, no fue Satanás que lo creó, gloria al Señor, los pescados, los peces, gloria al nombre del Señor, no lo creó, Satanás, guerrera, no es el Señor, no sé qué quiere decir. Por eso, porque es incómodo, sería incómodo para la vista, gloria al nombre del Señor, aleluya, gloria a Cristo, que esta palabra te sea de bendición, gloria al nombre del Señor, tú que la escuchaste, tú que estás ahí, que oíste esta palabra desde el principio, Dios, aleluya, te dio una palabra, y esa palabra te va a perseguir, y tú vas a ver el cumplimiento de esa palabra, tú vas a ver el cumplimiento de eso que Dios te dio, gloria al nombre del Señor, tú vas a ver el cumplimiento, gloria a Cristo, aleluya, de eso, que Dios, aleluya, te ha prometido, tienes que confiar, confía, gloria al Señor, aleluya, no dejes de confiar a si tienes alguna otra pregunta, gloria al Señor, aleluya, y estamos aquí para, gloria al Señor, aleluya, nuestra hermana, yo sé, si quieres que cante, no cuenta, hay una palabra que siempre te va a perseguir, eso que Dios te dijo, eso va a perseguir, aleluya, de ti depende, dale cumplimiento a eso que Dios te prometió, gloria al Señor, que te ha prometido Dios a ti, muchas cosas, ¿qué palabra te dio Dios? Dios te dio una palabra que te dijo a ti, bueno, gloria al nombre del Señor, y aleluya, tú eres la que sabe que para estos tiempos, gloria al Señor, estás de pie, gloria al Señor, aleluya, ¿qué Dios te dijo? Dios te dijo, bueno, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer aquello, gloria al Señor, aleluya. Amén, amén, así es, esa es una de las mejores promesas, gloria al Señor. Aleluya, vamos a quedar en esta tierra, gloria al Señor, tenemos que volar para el cielo en aquel día, ¿no? Amén, así es, gloria al nombre del Señor, así que, aleluya, espero que esto sea de bendición, vamos a llamar a otro hermano de Steven, para que se despida de ustedes, espero que esta palabra sea de bendición para su vida, gloria al Señor, aunque han sido cortas, gloria al Señor, pero que sea de bendición para su vida, la tierra, pero fue allá atrás que se lo dijo a Abraham, gloria al Señor, y esa palabra caminó a cada uno de los que fueron quedando atrás, que murieron, gloria al palabra caminó detrás de ellos, gloria al nombre de Cristo, así esa palabra va a tener cumplimiento en tu vida. compartir, que ustedes pues hayan podido escucharme, aleluya, gloria al Señor, gloria a Jesús, aleluya, gloria al Señor, aleluya, gloria a Jesús, esperen a su... Dios le bendiga hermano, Dios le bendiga, ¿cómo están ustedes? Siempre fuerte, siempre... como un volcán, siempre envuelto en una sola llama, como un volcán, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, siempre fuerte, nos vemos mañana, siempre fuerte, siempre fuerte, siempre humo, siempre volcán, mientras que de uno de nosotros combina la guerra contra el diablo, continúa, alabanza, papá, le damos gloria a Dios por nuestra hermana Yaritza. Se predicó con el tema, el seguido por una palabra en el desierto, tiempo de gloria y de tsunami, y Dios bendiga a Yamín, que yo le estaba diciendo, Yamín, cálgase de ahí, que Yamín no hace nada, Yamín no habla, pero así es que tú tienes que hablar, ve cómo hablaste ahí, ve cómo te saqué, la cabra que estaba ahí, viste cómo hablaste duro ahí, viste, así es que tenía que hablar, no, hablando de que Fistoso fue cada maldito, y que saludo, alabanza del Señor, porque cuando Cristo cambia, Dios le bendiga, y Dios le guarde, siempre fuerte, nos chanceamos nosotros, a lo primero que se le dé a los que andan contigo, y Dios le bendiga, y Dios le guarde. Ah, suscríbanse al canal de Yariza, Fuego y Verdad, Fuego y Verdad, Oficial, y Dios le bendiga, y Dios le guarde. Fue el cielo tremendo, Dios mío, siempre fuerte. Oh, gloria, aleluya, Dios le bendiga a nuestro hermano Esteban, por eso que ustedes lo aman, porque él es así, hermano, a un cuadro del altar, él es así, hermano, ojalá y ustedes tengan la oportunidad de tratar con él, estar cerca de él, gracias a Dios. Hay que ser así en todo el tiempo, en el altar, en la iglesia, en tu casa, las mismas posturas en todos los lados, siempre fuerte. Andale, bendiga a la persona que preguntó, Señor, amén, y fuego. Así que yo le bendiga, ellos no se van, porque ellos están, guerreros, siéntate aquí y hablo con tu remanente. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Siga con su remanente, que está ahí todavía, no sé, ahí, pequeño remanente. Mis hermanos, ya se acabó, se pueden ya cortar todo, Dios le bendiga, yo le guardo a la mañana. Mañana le va a dar los tres días que no estuvo con ustedes, amén. Amén, Dios le bendiga mucho, muchas gracias, gracias por soportarnos, amén. Dios le bendiga, Dios le guarde, Dios le bendiga mucho. Dios le bendiga, 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 Dios Gracias por ver el video.